¿Qué es el levantamiento de pesas? FEPOA, y bueno, acá tengo la camiseta, estamos organizando la apertura sería del torneo el 15 de abril acá en el Poli Deportivo, de la cual van a, están ingresando chicos nuevos que son de Iguazú y organizamos este curso justamente para que los chicos sepan y se actualicen sobre las técnicas, para que no tengan equivocaciones durante el levantamiento de despegue, lo que sea sentadilla, y banco plano. Son esas tres categorías, a partir de los 13 años ya pueden empezar a competir los chicos, tienen de diferentes edades, de diferentes pesos, no tienen elección de definición corporal, sería como lo físico y el turismo, sino que potencia, más que nada. Y está bueno porque viste que es un deporte nuevo. Quiere competir, se tiene que acercar a la Catrata Gym, que sería el gimnasio que está en el centro, el dueño y el que organiza sería Carlitos Ayala. Tenemos hasta los primeros días del mes que viene para el cierre de inscripción, el costo de la inscripción sería 350 más 100 pesos cada categoría, solamente eso. Y bueno, ahí Carlitos se encarga de explicarle cómo sería el uniforme, la malla, o sea, no hay mucha, ¿cómo se dice? No hay muchos requisitos. No, 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 solamente que tenga fuerza y que le guste el deporte. Espero que le guste a la gente de Iguazú, la entrada es gratuito, el que quiera colaborar con un kilo de arroz, un litro de aceite, lo que sea, justamente para juntar la mercadería, para ayudar a los chicos del barrio, más que nada, pero es más que nada una decisión nuestra, no más. Siempre es bueno colaborar también cuando la gente colabora con nosotros. Vamos a tener ventas de comidas, bebidas, sin alcohol, obviamente. Y espero que a los chicos y a la gente de acá les guste. Creo que cae en Semana Santa, 15 de abril, así que bueno, algo bueno.